El ávaro y el oro. Fábula de Sopo. Un ávaro vendió todo lo que tenía de más y compró una pieza de oro, la cual enterró en la tierra a la orilla de una vieja pared y todos los días iba a mirar el sitio. Uno de sus vecinos observó sus frecuentes visitas al lugar y decidió averiguar qué pasaba. Pronto descubrió lo del tesoro escondido y cavando, tomó la pieza de oro robándosela. El ávaro, a su siguiente visita, encontró el hueco vacío y jalándose los cabellos se lamentaba amargamente. Entonces otro vecino, enterándose del motivo de su queja, lo consoló diciéndole, da gracias de que el asunto no es tan grave. Ve y trae una piedra y colócala en el hueco. Imagínate entonces que el oro aún está allí. Para ti será lo mismo que aquello sea o no sea oro, ya que de por sí no harías nunca ningún uso de él. Moraleja. Valora las cosas por lo que sirven, no por lo que aparentan. Gracias. 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 Gracias.